... En medio del dolor por la muerte de su nieta Ángeles el último viernes en General Serri, su abuela escribió una conmovedora carta manuscrita donde aclara cómo fueron los acontecimientos que rodearon el fallecimiento de la bebita de apenas tres meses. Es cierto que las calles estaban en mal estado y que los vecinos ayudaron, dice Beatriz Álvarez, pero la desgracia ocurrió en mi domicilio y no fue por culpa de las calles ni de la ambulancia. Tras otras menciones familiares, con grandeza en uno de los párrafos agradece a vecinos, al Centro de Salud y al Jardín Maternal de Serri por el acompañamiento y el respeto por el duelo. La abuela y Violeta Campos, la mamá de la bebita fallecida, termina la carta con una frase. Que Dios los bendiga. Amén. 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 ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Esta es la segunda edición del día de Canal 9 Noticias. Tenemos ahora 11 grados de temperatura. Por el momento cayó un chaparrón, se nubló a media tarde. No pasó más de eso. Después terminó saliendo el sol. Quedó una tarde-noche bastante agradable. Los vamos a acompañar, además, con los siguientes temas. Inclusión social lo pidieron para los cartoneros dirigentes de la Federación de Recicladores. Reclamaron monotributo social y reconocimiento de la tarea. También lo hicieron estudiantes universitarios. A mano armada entraron tres ladrones a la tintorería de Ecuador 1960. Se llevaron ropa y la recaudación en el edificio de Córdoba 480. Robaron seis departamentos desocupados por las vacaciones. Reinicio complicado. También la ATE anunció un paro para el próximo lunes, cuando deberían comenzar las clases tras el receso de invierno. La decisión se suma a las medidas anunciadas por Suteba y Fer. Justo reconocimiento lo recibió Rodrigo Palacio en el Salón Linas Malvinas de Alcina 65 por su actuación en el subcampeonato mundial. Y su trayectoria internacional, chicos y grandes, disfrutaron del ídolo.